Donald Trump casi vuelve a ser víctima de un posible intento de homicidio apenas a dos meses de otro atentado en Butler, Pensilvania, donde el candidato a la presidencia de Estados Unidos recibió un disparo en la oreja durante un mítin de campaña. En aquella ocasión el autor de los disparos, Thomas Crookes, fue abatido por el servicio secreto. Sin embargo, los simpatizantes de Trump criticaron a la agencia federal por no haber evitado la tragedia en la que además murieron dos personas. ¿Qué es lo que se sabe sobre este segundo intento de asesinato contra el magnate y cómo el FBI logró evitar otra tragedia? El incidente tuvo lugar en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida. Mientras que Donald Trump caminaba en medio del campo, los agentes del servicio secreto que iban por delante para realizar controles de seguridad lograron ver a un hombre armado apuntando el cañón de su rifle entre los arbustos situados al borde del campo de golf. Por la rápida acción tomada, Donald Trump no resultó herido durante el incidente. Un correo electrónico posterior de la campaña citaba a Trump diciendo que su determinación es aún más fuerte después de otro atentado contra su vida. El sheriff del condado, Rick Bradshaw, detalló que Trump se encontraba a unos 274 a 557 metros de distancia del hombre armado. El sospechoso, identificado como Ryan Weasley Ruth, de 58 años, recibió una ráfaga de disparos de parte del FBI y huyó en un automóvil. Según el sheriff, un testigo que lo vio salir corriendo de entre los arbustos, pudo fotografiar el vehículo y la placa. El hombre fue detenido más tarde en la autopista I-95. Las autoridades encontraron un rifle AK-47, una mira telescópica, una cámara GoPro y dos mochilas cerca de donde se había escondido. Medios estadounidenses informan que Ryan Weasley Ruth, un contratista de construcción de techos de Carolina del Norte, tiene antecedentes penales y se ha mostrado en sus redes sociales como un firme defensor de Ucrania, viajando varias veces a ese país y expresando su deseo de combatir y morir allí. Ruth fue entrevistado en 2023 por el diario New York Times para un artículo sobre estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para ayudar en la guerra en Ucrania. El sospechoso que no tenía experiencia militar declaró que había viajado a Ucrania inmediatamente después de la invasión rusa en 2022 para encontrar reclutas militares entre los soldados afganos que habían huido de los talibanes. Según fuentes de la CBS, Ryan Weasley Ruth fue acusado y condenado por numerosos delitos graves en el condado de Guilford, en Carolina del Norte, entre 2002 y 2010. Los delitos incluyen portar un arma oculta, resistirse al arresto por parte de un agente de policía, conducir con una licencia revocada, posesión de propiedad robada y darse a la fuga con un vehículo de motor. Los registros públicos muestran que Ryan Weasley Ruth enfrentó cargos criminales por dos incidentes separados en 2002 por posesión de una ametralladora automática considerada en los documentos judiciales como un arma de destrucción masiva. Asimismo, según informó el periódico News & Record, un sujeto llamado Ryan Weasley Ruth fue acusado en diciembre de 2002, cuando armado con una ametralladora se atrincheró en un edificio durante tres horas. Las autoridades afirman que el incidente comenzó después de que lo detuvieran por una infracción de tráfico, pero solo lo arrestaron sin mayores incidentes. En 2016, según sus publicaciones en redes sociales, votó por Trump y apoyó su reelección en 2020. Sin embargo, sus inclinaciones políticas parecen confusas, porque en los últimos años ha expresado su apoyo por Joe Biden y Kamala Harris. Se espera que el presunto atacante que permanece detenido comparezca ante un juez. Los fallos de seguridad que propiciaron el atentado de julio abrieron una grave crisis en el servicio secreto. Su entonces directora, Kimberly Sherrill, dimitió del cargo tras una tensa audiencia en la Cámara de los Representantes, donde recibió las críticas tanto de legisladores republicanos como demócratas. Pero el aparente nuevo intento de asesinato contra Trump se percibe más como un fruto de las propias limitaciones del servicio secreto. Incluso el mismo presidente Joe Biden ha reconocido que el servicio secreto necesita más ayuda. Y es que el clima de tensión política que se palpa en Estados Unidos a puertas de las elecciones presidenciales supone un nuevo reto para el servicio secreto y la seguridad de sus candidatos.